muy buenas a todos gente bienvenido una vez más aquí estamos en wargames adictos estamos aquí yo que soy hoy jose claus y a mi izquierda tengo a famo noel vamos a repartir regalitos que sé que os gusta algunos dejado la barba a propósito sobre falta que se me ponga blanca y nada eso es como siempre gozamos el sorteo de star collecting de resin warfare para todos los del patreon luego sabéis que los que sois espaderos y caballeros tenéis una participación extra es decir además de participar en ese sorteo ya por si tenéis la participación extra y este mes tenemos en el pack que nos da resin warfare tenemos ratas que el pack lo tengo aquí en la chuleta vale pues me veis mirando hacia abajo no me lo sé de memoria tenemos cinco ratas lobo una me ratadora un lanzallamas un jefe o un vidente o un vidente gris 15 ratas del clan 15 alimañas y dos ratas oro ya este pedazo para 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 empezarse la ratuquis o para completar el army si ya lo tenéis bastante guay luego también tenemos la miniatura de raventud y miniaturas vale de la marca de nuestro compil frank que lo podéis ver en el en su instagram si queréis ver todas las minis que tiene para un catálogo un catálogo un catálogo bastante bastante amplio también se está metiendo con cositas de 40k y de blog ya muy interesante la verdad y bueno pues tenéis eso bretonia lagartos heranos del caos silbano nuevo que es una pasada pero son muy guapos muy chulo muy chulo la verdad es que hay ahí donde elegir así que nada además os imprimirá josé la miniatura eso ya hablaréis con con él la miniatura si queréis miniatura o si queréis me preferís tres tíos de infantería monstruosa pues los de infantería monstruosa o una pequeña unidad de acuerdo a lo que prefiráis de su catálogo y luego el pack estrella a la brinda del pastel que sería el star collecting de workshop los star collecting efectivamente de bandua que ahora mismo de los que estáis bastante buenas probabilidades para para ganarlo y nada siempre hay pata final de mes siempre hay patadas ya para llevarse los star collecting en plan hay que mal día tengo necesito un star collecting y ahora nueve de la mañana la gente diciendo que pasa con los sorteos a ver tranquilo ya uno a las nueve de la mañana donde está mi estar con él y hay mucha batalla ahí pero vamos a empezar y efectivamente muchas personas vamos al lío vamos aquí a la aplicación que tenemos siempre ya tengo aquí el primer sorteo vamos a empezar por el general que tengo aquí pues toda la lista de acuerdo de todos los patreon y luego tengo aquí pues marcado ya con el uno la participación extra de los caballeros de acuerdo este es el de tren sin guarda para este es el de tren sin guarda efectivamente voy a pasar un poquito más despacio por si alguno quiere buscarse luego en el vídeo no hay error posible porque es un copy paste de pares es un copy paste de todos los que puja este tipo en noviembre de todos los que estabais suscriptores noviembre pues ahí estáis vale pues aquí tenemos un ganador así que vamos a darle duro vamos a soltearlo a ver a quién le toca uy no tenemos nombres que no me acuerdo xcd xd si este es un hombre tío pero no sabemos quién es pero no me acuerdo del nombre bueno chicos xcd háblanos y cambiaste el nick de patrion y me parece que es el único o de los dos únicos de los 91 patrion que tenemos de los 90 y tantos que tenemos que que tiene que tiene un nick de este tipo así que no tienes pero que es una persona que no pensáis que si no penséis que regalamos a bots aquí pues nada xcd te ya se está ratuquitis así que enhorabuena voy aquí a limpiar la lista y me voy a ir a a mi chuleta con los siguientes que sois vamos a hacer el de la aventura el de rey vento en efectivamente que es el de espaderos y caballeros un segundito mientras hago un copy paste a ver me cago en todo que se me revela el se me revela el word si lo consigo por aquí tenemos bien aquí perdonad la tardanza aquí estáis los caballeros y ahora os pongo a los espaderos esto aquí lo voy a hacer de golpe ya luego que le toque a un tío sin nombre mala suerte o sea buena suerte para él pero me refiero a que mala suerte para nosotros para decir siempre vamos a decir un nombre y un apellido ganador sabes la peor suerte que tenemos nosotros no poder participar en este sorteo pues aquí estáis los espaderos de acuerdo y los caballeros así que vamos al lío un ganador también y a ver quién se lleva a este sorteo de raven twin mini tours venga mucha suerte chavales alejandro lanzar o minibuchi y justo el cabrón hoy por el chat del equipo me dice joder nunca me toca nada no sé qué toma eso le pasaba a a porti el mes pasado todos los meses yo siempre estoy pero nunca me toca nada y catapún bueno pues mira una cosa una cosa que está guay que me alegro que le toque a minibuchi aparte porque es un chaval de puta madre es que cuando nosotros éramos adolescentes que él es adolescente tienes poco dinero y cuesta hacerte ejército porque esto es un hobby caro mira a él pues ala me alegro mucho por él tú vale y aquí vamos a meter ya a nuestros a nuestra élite a nuestros caballeros a ver que no se me ha copiado el nombre de alejandro samuel vinagre y luego me echa la bronca aquí lo tenemos y aquí tenemos dos sorteos así que voy a hacer primero uno así para darle emoción y luego lo que se lleva este primer star collecting y si Isidoro y si hostia y si los catalanes están pillando hoy eh joder vamos a ver nos queda otro de acuerdo vamos a ver el otro ganador todavía tenéis ahí vuestra oportunidad cristian ez cristian ez este no me suena igual es si tenemos tenemos dos o tres cristian creo si 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 así que pues nada cristian e izi os lleváis este estos star collecting de acuerdo ya nos escribís por el grupo y y nada muchas muchas felicidades y nada el resto como decimos siempre ojalá pudiéramos repartir a todos 200 star collecting pero bueno eh ya sabéis que la estadística está de vuestro lado y por lo menos uno al año tenéis si 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 por media a que si por media si uno al año dais j así que nada chicos pues gracias como siempre por ayudarnos por estar ahí apoyándonos en el Patreon y sobre todo en momentos complicadetes como estamos teniendo de de COVID de dificultades y demás estáis ahí a tope voy a aprovechar, voy a enseñar estos son los nuevos dados que hemos pedido para los patreons, bueno estos son los llaveros que los dados los tengo por ahí no se me enfocan muy bien, de acuerdo los habréis visto en redes sociales unos daditos que hemos pedido para todos nuestros patreons porque son muy frikis, los hemos pedido con la cara de Leonardo DiCaprio en la película de DeJango buenísimo buenísimo, buenísimo y sortearemos también más adelante si, tenemos algún remanente los sacaremos en principio tenemos la preferencia de reserva para todos los patreons evidentemente, pero parece que algunos vamos a tener extra, de acuerdo esos extras los sacaremos para también si alguno queréis haceros con esos dados y si, seguramente cojamos alguno también y hagamos algún sorteito general para que alguno se lleve estos dadillos la verdad que los dados son graciosos está muy bien, está muy bien estamos muy locos pues nada chicos muchísimas gracias de nuevo enhorabuena a los ganadores de este mes y nada nos vemos en el próximo mes con más sorteos y en videoinformes si nos deja el COVID y el bicho y las restricciones y la vida esperemos que sí un saludo chicos un beso gracias hasta luego chao 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 chao